Estamos pasando por todas las generaciones de la población que compone este barrio San Joaquín, aunque hay que reconocer que gran parte de los pobladores son personas mayores de 50 años y precisamente viendo esas necesidades de esas personas, de los que antes decíamos adultos mayores, ahora es personas mayores. Pues hace tres años Isabel Cristina Palacio generó esa necesidad, bueno, ¿qué vamos a hacer por nuestras personas mayores? Y se gestó ese Club de Vida de San Joaquín, si cuente bien la historia para que usted nos la redondee bien y nos cuente qué es lo que hacen, porque además no tienen necesidad de una sede, sino de generar actividades que le lleven el corazón a todas estas personas. Usted muy bien lo dice, nosotros nos quedamos con el fin de acompañar al adulto mayor, pues una persona mayor de 50 años, donde necesita un sano esparcimiento, ocupar su tiempo libre, pues para hacerle una calidad de vida mejor. Nos encontramos, creamos espacios del encuentro de todos los adultos, bien sea nos encontramos en la sede social de San Joaquín, en la inspección 11B, en la madre del verbo divino, en el parque que hacemos la gimnasia, estamos en diferentes actividades en todo el barrio. Bueno, Isabel Cristina, aquí hay algo bien curioso y es que para estos centros de vida, uno generalmente piensa que deberían tener una sede fija, y usted nos está mostrando es apropiarnos del espacio público, apropiarnos de los referentes del barrio, apropiarnos de todos esos lugares que podemos aprovechar al máximo para actividad física, para actividad recreativa, para actividad cultural, pero no solamente esto, sino llenar cada uno de los momentos del día para que estos personas mayores, enseguida nos dice cuántas son, estén acompañadas, tengan calidad de vida y sobre todo, sobre todo, sepan que siguen activas en la sociedad. Sí, nosotros este año somos 93, más que todo el 80% somos mujeres, el resto hombres, y interactuamos todos, es una felicidad cuando nos encontramos, aceptamos las invitaciones que nos hace la administración pública, que es una belleza, si nos invita el Jardín Botánico, la Secretaría de Inclusión Social, a Mauta, que nos trata con mucho cariño, entonces todas están dispuestas a participar en los talleres, en las actividades educativas, recreativas, el INDER, que nos hace un acompañamiento maravilloso, siempre nos reunimos aquí en la cancha, ahora con lo de la pandemia nos habilitaron las redes sociales, han ido unos jovencitos que están haciendo la labor social, van a las casas de la señora, las que no saben manejar los computadores, ni el celular, les ha dado la facilidad, entonces ellas en la casa hacemos la gimnasia, desde octubre nos mandaron un profesor ya que van a salir de aquí en la cancha, estuvimos de 15 a 20 personas maravillosamente haciendo la actividad, ahorita nos despedimos hasta con un bingo, pasamos muy rico. Oiga, sí, pasaba muy bueno, pero yo antes de que nos cuente las actividades, yo sí creo que es importante saber un poquito de la programación, un día normal a que pueden acceder estas personas y cómo pueden acceder, hay muchos televidentes de tu cuadra, me cuadra que posiblemente no sepan, ni que ya pasaron los 50 años, que los estamos antojando, hay que aprovechar, no se queden solos en la casa, muchas veces necesitamos esa compañía, otras personas que están viviendo en nuestro mismo momento, en nuestra misma etapa de la vida y no tenemos por qué sentirnos solos, podemos hacer tantas cosas, incluso de formación, cuéntenles eso, que me gustó mucho de los cursos, porque somos útiles cuando pasamos siempre, a cualquier edad, como seres humanos siempre tenemos mucho por ofrecerle a la sociedad. Vea, ya aquí nos ven, ya nos estamos apropiando del lugar y la gente nos conoce. Ay, ¿ustedes dónde son? ¿Dónde quedan? ¿Del Club de Vida San Joaquín? A la orden, sino que usted, ¿cuántos años tiene? Más de 50 años, venga, aquí la aceptamos con todo cariño, las inscripciones siempre son en febrero, pero yo voy recopilando, me han traído la copia de la cédula, los datos y con mucho gusto la recibimos en el club, porque pasamos delicioso. O sea, para febrero hay inscripciones, denos toda la información completica, que hay mucha gente necesitando este espacio. Bien, pues aquí siempre nos vamos a encontrar en la cancha, haciendo la gimnasia canas al aire por la mañana de 8 a 9, claro que ahorita estamos en vacaciones, pero pueden perfectamente dar la inquietud de que quieren pertenecer y con mucho gusto lo recibimos. Aquí no tenemos distinción de raza, ni color, ni de nada. Todo el mundo puede venir mayores, solamente de 50, pues ese es el requisito indispensable para que participemos de todos estos eventos. Perdóneme, ¿alguna línea o algunos medios de contactos para que los pongamos ahí, la gente sepa dónde llamar? No, si quieren me llaman a mi celular, que soy la presidenta del club, 300-803-6919. Espéreme, que yo tengo una amiguita ya en la móvil que ya pone el numerito para que lo repitamos despacio, para que los televidentes lo puedan hacer. Repítalo despacito, por favor, y nos despedimos. 300-803-6919. Todas son bienvenidas, tienen un espacio hermoso para compartir con todos, para interactuar, para que hagamos una convivencia bien hermosa en nuestro barrio San Joaquín. Muchas gracias, no solamente por estar aquí en tu Cuádra Me Cuádra, sino por esta labor tan bonita, por las personas mayores de nuestro barrio San Joaquín.